Durante la época de los socios, para los rojinegros en esa época, salvarse del descenso era el pan de cada día, y el día de hoy vamos a recordar uno de los tornos cruciales para los rojinegros, así que sin más que decir, ¡comencemos! Luego de un pésimo apertura de 2011, Atlas tenía serios problemas de descenso de cara a la clausura 2012. Ante semejante problema, los rojinegros se reforzaron de cara a la clausura 2012 trayendo consigo a Leandro Cufré, Facundo Erten, Rogelio Chávez, Jorge Samo Hildi y a Giancarlo Maldonado para reforzar el equipo y evitar el descenso, donde su rival directo en el descenso sería nada más ni nada menos que un equipo de la misma ciudad. Así es, Atlas definiría su permanencia en primera división ante estudiantes tecos. El equipo rojinegros en ese entonces, dirigidos por Juan Carlos Lapájara Chávez, inició su primer partido empatando 0-0 ante Puebla, con una decente participación del portero rojinegros Jorge Vialpando. Después perdió ante Cruz Azul y Querétaro por 2-0 y 2-1 respectivamente. A pesar del pésimo inicio del equipo de la academia, logró una fuerte mejoría en la defensa gracias al tridente defensivo que conformaban Leandro Cufré, Facundo Erpen y Hugo Isaac Rodríguez. Y la gran calidad del portero rojinegros Miguel Pinto recompuso el camino y lograron una racha de 7 partidos sin perder y solo recibiendo un gol en 7 partidos. En estos, Atlas logró derrotar por marcador de 1-0 a Toluca, con lo cual le daba esperanzas de que se podrían salvar del descenso. En la jornada 11, Atlas perdió ante Xolos de Tijuana por marcador de 2-0 en el Estadio Caliente y complicó su permanencia en Primera División. Después vinieron dos empates consecutivos ante Pumas y uno ante Morelia donde Miguel Pinto fue la gran figura de los rojinegros. Pero en la jornada 15, Atlas se jugaba su permanencia ante uno de los mejores equipos del torneo, ante Rayados de Monterrey, agregando que Atlas llegaba a 583 minutos sin anotar. Aún así, Atlas dependía de sí mismo para salvarse, ya que 24 horas antes, Tecos no aprovechó su condición de local y empató a 1 con Puebla. Es increíble, pero para sorpresa de muchos, Atlas derrotó 1-0 a Rayados de Monterrey, gracias a una anotación del canterano Hugo Isaac Rodríguez. Y con esto, matemáticamente, Atlas aseguró su permanencia en la Primera División, mandando a estudiantes tecos a la Segunda División del Fútbol Mexicano. Unas semanas después, ya salvados del descenso, Atlas derrotó 1-0 a Chivas en el Estudio Mi Life y con esto llegó a una racha de 3 años sin perder en el Clásico Tapatío. En la última jornada, Atlas perdió 3-1 ante Santos Laguna y no consiguió entrar a Liguilla, terminando con 20 puntos, siendo la peor ofensiva de todo el torneo con solo 7 goles anotados, pero siendo la mejor defensiva al solo recibir 12 goles en 17 partidos. ¡Suscríbete al canal! Yo soy cualquier aficionado rojinegro y recuerden, mil veces arriba el Atlas.